Tú eres, Señor, nuestro pastor, hasta nosotros no hay nada que temer. Miles de feligreses de pueblo creyente peregrinaron por las calles de San Cristóbal de las Casas para recordar el legado de Samuel Ruiz García, ex obispo de Chiapas, a cinco años de su muerte. Tatik Samuel no está muerto, está vivo en cada pueblo, en cada corazón donde quedó sembrada su palabra, donde se ha entendido el Evangelio de Cristo. Él dio paso a muchas de las comunidades, a muchas de las personas, a que pudiéramos entrar a las comunidades, a que pudiéramos ser libres en nuestra religión y para que no fuéramos excluidos de todas las personas, para que antes éramos muy denigrados como indígenas y no éramos aceptados ante las personas. Entonces él nos dio como que una entrada para que pudiéramos desenvolvernos en las comunidades y no fuéramos menospreciados y desvalorizados. Mujeres y hombres choles, celtales, soxiles y tojolavales participaron en este caminar. ¡Viva el Papa Francisco! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia Tóctola! ¡Viva! ¡Viva el Tatik Samuel, profeta y pastor! ¡Viva! Durante la peregrinación, las y los creyentes cantaban y oraban en honor también al Papa Francisco, a manera de bienvenida por la visita que realizará a esta ciudad el próximo 15 de febrero. Viene el Papa a motivarnos a continuar el trabajo de Tatik Samuel, porque es exactamente lo que es, porque es exactamente lo que, las palabras del Papa de hoy, quizás mucho más todavía que Tatik Samuel, realmente es un Papa revolucionario, es un Papa que está pidiendo cambio, no cambio de partido, no cambio de organización, es cambio de sistema. Para que venga el Papa, pues es para animar a nuestro pueblo, para que nos traiga la unidad y la paz, y que seamos felices en nuestro estado de Chiapa, y que seamos católicos de verdad, y que seamos animados porque nos viene a animar a compartir su palabra. Tras hora y media, las y los feligreses arribaron a la Plaza de la Paz, en donde el Obispo Felipe Arismendi celebró una misa en honor a Tatik Samuel. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El recuerdo de don Samuel es obvio, porque don Samuel dedicó 40 años a estar con ellos, y eso no lo podemos olvidar. Su recuerdo nos anima a seguir luchando por defender los justos derechos de estos pueblos originarios. Con imágenes de Virgilio Pineda, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.